... Visitamos hoy el centro de formación de Linares porque hoy se inicia o se retoma la actividad en un curso de operaciones básicas de fontanería que es un curso que se imparte en la escuela de hostelería La Laguna. La escuela de hostelería tuvimos que suspender las clases en el mes de diciembre al cerrarse al tráfico el puente que da acceso a la escuela y desde entonces pues en delegación hemos estado trabajando para intentar retomar la actividad en cuanto antes ofrecerle una solución a los alumnos y que no perdieran la formación de tanta calidad y con tanta salida profesional que se da en el centro. Desde entonces hemos estado trabajando, una de las soluciones ha sido trasladar aquí al centro de formación de Linares este curso y el resto de cursos pues se ha hecho una modalidad mixta entre formación presencial y teleformación de manera que dos días a la semana tienen teleformación a través del aula virtual y otros tres días hemos contratado que empezó el lunes el servicio, un servicio de todoterreno que a través de un camino agrícola pueda permitir a los alumnos y al personal de la escuela de La Laguna pues acceder al centro y continuar esa formación que tanto nos preocupaba que no sufrieran más los alumnos y que pudieran completarla. A la vez, bueno, pues vamos a visitar también los tres cursos con certificado de profesionalidad que se están impartiendo en el centro actualmente, de gestión de almacenes, sistemas microinformáticos y de tratamiento de datos. Y además, pues invitar a todos los desempleados de Linares que participen. Tenemos tres cursos abiertos actualmente hasta el próximo viernes, el plazo de solicitud que son de docencia para la formación, competencias básicas, nivel 2 y… Efectivamente, que está abierto el plazo hasta el viernes e invitar a todos los desempleados pues que accedan a esta formación, que todos sabemos que tiene salida, que consigue un empleo y que sigamos manteniendo el nivel de aceptación que tiene el centro para los tres cursos que se están desarrollando ahora mismo, con 15 plazas cada uno y ha habido más de 100 solicitudas en total. Así que invitar a toda la población de Linares y de la comarca que soliciten estos cursos y que conozcan el centro y la actividad que se desarrolla ya ahora, no solo para el centro de Linares sino ayudando a la Escuela de la Laguna para que puedan continuar su actividad.